Puedes llegar a llamarse la energía magnética. Me gusta el nombre ese, sí. El único problema de la palabra magnética es porque hay un grupo que se llama Magnetic Feel. ¿Puedes poner la energía directamente? No, no. Pero la energía directamente. ¿La energía directamente? Claro. No está mal la energía directamente. Y porque el magnetismo no sé si tiene que ver con la energía. No tiene que ver algo, seguramente. Sí, sí tiene que ver. No 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 tiene que ver. ¡Sí, Fidel! Gracias por ver el video. 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 Esto va, esto va, esto va. Mi bolso lo tiramos por la ventana, ¿entendés? Gracias por ver el video. En la vida civil, el domingo representa el aburrimiento y la miseria los otros seis días de la semana. Todo el tiempo, las corridas tengo que andar, no llego, ensayo una vez por semana de 6 a 8, todo lo que tengo que hacer y no, no, no. No, a veces suspendemos porque, escuchame, un martes de 6 a 8, y todo el tiempo, dos horas sin parar. Dos horas, loco, ya de las dos horas usamos una hora porque, viste, dos horas, toca dos temas, frenás un poco, imagínate uno, imagínate uno, con mucho, con mucho cansancio, o sea, y encima, si hay algo de plata, encima tenés que ir a buscar, tenés que ir vos a este lugar, no hay que te la llevar a casa sin que... Esto no hay piel, no hay cuerpo, no hay mente, yo la verdad estoy indignadísimo, pero bueno, ay Dios mío, el supermercado, tengo que ir a comprar birra al supermercado, pucha al kiosco, bueno, después, viste, si tomo mucho te voy a comprar otras cosas también. Oye, un poco te voy a comprar. ¿Te hubieras suicidado? Pero que no te interese este mundo, quiere decir que te tengas que ir. Pero vos te aburrís porque vos querés, no te podés aburrir en este mundo. Yo sé, o sea, hacés las cosas que te gustan. Ajá, sí, si no porque ella no quiere que vos te enfrasques conmigo porque vos podés llegar a pasarla mal, porque no somos el uno para el otro. Claro que tenemos vidas diferentes, ¿cómo no vamos a tener vidas diferentes? No, los mundos no son distintos. Está bien, por ahí es un artificio, por ahí no le podemos, eso no se le puede decir a una madre desesperada o porque bueno, qué sé yo. Muy bonita, como siempre. Gracias. ¿Cómo andás? Suelta. Andá más bien. Ah, qué suelta. Un dibujo el otro día, me hizo un dibujo. No, tengo tres frases de hígado. Un dibujo que se llama Nati Venezual, la voz del pueblo. Ah, qué suelta. No, 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 no. Poroto, hablá más bajo, poroto, hablá más bajo, poroto. ¿Dónde está la rosa? Se te cayó la rosa, pelota. Hablá más bajo, poroto. Hablá más bajo, poroto. Ay, se va con tu chica, dejala, dejala que se va. Genial, venga. Estuvo en cuarta. ¿No hablás? ¿Qué se va? ¿Ahí está? Algo de solidez que no tengo, busco algo que no encuentro, tengo lo que no te hace bien, quiero algo que me haga menos mal, quiero pan, quiero queso, quiero tus huesos, quiero un pipazo si hay, es que soy prestado, no soy yo, muchos pedacitos de muchas cosas hacen el trabajo. Ropa vieja del cuchero. Momentos así hacen que me desprenda de mi cinismo. Y entiendo que la plusvalía de la poesía es querer más poesía y que no se acabe nunca, como todo lo demás. Hay un lugar donde las bombitas no se queman, donde hay ropa vieja que te queda pintada. Hay un lugar donde las bombas son las bombas, así que yo quería volver a ir. ¡Gracias! 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 Experimentamos el deseo y el ansia, como sentimos la sed y el hambre, pero apenas satisfechos, todo ha concluido como el bocado que, una vez tragado, para nuestra sensación deja de existir. Salud, juventud y libertad, los tres bienes mayores de la vida, mientras los poseemos no tenemos de ellos conciencia, no los apreciamos sino después de perdernos, porque también son bienes negativos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sacos de todo! ¡Mentira! ¡Llega grande! ¡Pará! ¡Pará! ¡Me caí, me caí! ¡Pará, tanguito! ¡Pará, tanguito! ¡No está gordo! ¡No está gordo! ¡Estás más flaco, Floxón! ¡No está gordo! ¡Floxón! ¡Estás más flaco! ¡Ay! ¡Es para mí! ¡No es para vos! ¡Hola! ¡No es para vos! ¡Ay! ¡Bajo! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Decirle que ya bajo! Bueno, chicos, toda mi estadía ha terminado. Bueno. ¡El amor ha golpeado la puerta! ¡Listo! 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 ¿Tú no quieres estar hablando a tu novio? Claro. Tienes que ir mañana al frente. Tienes la amiga que va a comer al frente. ¡No me ha examinado a tu novio! ¡Bajen! ¡Bajen! Tenemos que pasar por mail a tus padres. ¡Bajen! ¡Bajen! ¡Date de vida! ¡Metete! 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 ¡Vayan venid a conocer! ¡Vayan, ven! ¡Van, ven, ven! ¡Van, ven! ¡Van, ven! ¡Van! ¡No, no, no, no! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Felix! Te vamos a matar si queremos. ¡Gracias! Martín y yo te matamos si queremos. ¡Van! ¡Van a hacernos la oportunidad! ¡Van, venidita! ¡Felix! Bueno, ahora voy a conocer a su novio, y ahora voy a decirle a Martín, lo que voy a decirle a sus padres. Se parece a Roberto Piazza. ¡Ay, Dios mío, boludo! ¡Qué maldito! ¡Ah, qué feo! No sé, bueno es lo único que importa. ¡Boludo, me hice miedo a la cara con esa insolpección! Sí, qué linda que yo, no, yo soy hermano. Martín es un tipo muy lindo, pero vos también es hermoso. No, dormimos juntos. Pero muy loca, muy loca. Martín también. Sos linda pero loca. Martín no es un tipo más entrado, no es todo tan loco. No, es verdad, es verdad. Tiene centro. Y vos estás realmente de manicomio. Y bueno, tú eres hermoso. Y copada. Y copada. Le hago un beso. Pero yo la quiero, boludo. Yo te la quiero por tu hermana, boludo. No, no. No, 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 no. La quiero porque esto... El ñandutí ese. El ñandutí de la ñ. Ahora se alquilan el objetivismo y el barroco, ¿viste? Viste, ahora el objetivismo y el barroco están aliados, ¿no? Contra el neoclasicismo. Pero aparte es contra nadie, es solamente para tener a... Alguien contra quien. Porque eso no existe, boludo. Nunca existieron. No sé por qué se la agarran otra de esos. Y allá, mirá qué linda aquella grúa, boludo, que se ve, ¿no? Está buena esta parte. O está bastante despejado, ¿no? Acá no fue el hacinado, los que atienen los supermercados, esto, lo otro. Todo el poder ir argentino. Fui a Concordia, pero río, Concordia es una villa de miseria inmensa, boludo. Y dije, claro, el problema no es, boludo, los pobres, boludo. Y no hay que ayudar a los pobres. ¿Cómo vas a ayudar a los pobres, boludo? Si son mayoría y millones y no se puede ayudar a todos. Y aparte vos vas a la villa y todo, y ves que está todo bien, boludo. Porque solamente son pobres, boludo, pero viven re felices y re bien, boludo. Realmente, lo pienso realmente, boludo. En la villa son más felices que en Barrio Norte o en Palermo. La gente lo ve en la cara de la gente. En la cara. Bueno, no importa el problema. El problema para comer no tiene, porque realmente los argentinos no tenemos problema para comer en general. Algunos de otros, pero muy pocos, loco. Realmente en lo que es Buenos Aires, muy poco. Entonces digo, agarrémos los pocos ricos de aquí, y comenzamos a lo que sean pobres. Y ya está, boludo. No hay que ayudar a los pobres para que salgan de la pobreza. Hay que ayudar a los ricos para que salgan de la riqueza. Nada más, boludo. Eso es mucho más fácil que ir a la villa a ayudar a los pobres. Por eso quiero ir a enseñarles poesía a los ricos y a tratar de inculcarles todas las ideas de pobreza. Miseria y hambre, no, boludo. Aparte de tener hambre está buenísimo, es una sensación inigualable. Y te da, sí, porque te da fuerza para hacer cosas. Porque cuando comes, boludo, está muy bueno. El hambre, boludo, no hay que combatirlo, boludo. Es necesario el hambre, boludo. Y sí, porque si no tenés hambre, sos un gobo, boludo. Y sí. Bueno, no sé, pero no, pensaba eso, ¿no? Como una cosa, viste, en realidad, nada, boludo. Hay que transformar los pocos ricos que quedan en el mundo en pobre y ya está. Y ya está. Y seamos todos pobres. No seamos clase media ni clase alta, no. Pobres, pobres, boludo, pobres. Con pocas cosas y vivimos todos, viste, como pobres. Si en realidad es como vive la mayoría de la gente. La mayoría de la gente, sí. Pobre. ¿Eh? Ah, por delay. Bueno, me hace el número de Facu. Te llamé de un loco corrido. 15, 5. Para, para, que no. 15, 5, 4, 1, 4. 3, 8, 5, 8. 15, 5, 4, 1, 4. Para, que no. 3, ¿cuánto? 3, 8, 5, 8. Ahora si en un modo todo bien, buenísimo. Y el niño manda, me parece bárbaro. Pero no te olvides decirle que su padre es un borracho. Y, bárbaro, no, todavía te quiero mucho, sabes que te quiero mucho. y no, no te pongas en berretinera de uy, esto que no es como porque yo te quiero mucho y punto, ya está ¿cuál es el problema? hola ¿cuál es el problema? digo ninguno, vos tenés 20.000 problemas conmigo al pedo si tomás no venga si tomás no camine, si tomás no cae si tomás no me, ve, pará no es así, vos sabés que no es así ¿por qué esto se va a repetir? a ver, hola quiero grabar, pero quiero saber por qué a ver, si ve por qué y antes por qué bueno, hablamos más tarde no es así, vos sabés que no es así No necesito ninguna, no tengo esperanza, no necesito ninguna, no tengo esperanza. No necesito ninguna, no tengo esperanza, no necesito ninguna, no tengo esperanza. No necesito ninguna, no tengo esperanza, no necesito ninguna. No necesito ninguna, no necesito ninguna, no necesito ninguna. HIV, cáncer, todo es bueno a vos. A mí me duele el corazón. Era una puta que te paga. Tía, mirá que me compré. ¿Qué libro te compraste? El libro se llama Cómo dejar de amar, de la doctora Débora Phillips y el doctor Robert Jude. Muy bien. ¿Para qué es eso? Y es un libro que se llama Cómo dejar de amar y sirve para olvidarse de una chica. Me tengo que olvidar de ella. Se llama Cómo dejar de amar. Y los doctores te enseñan cómo hacer para olvidar a una chica. Mirá, me interesa, me interesa. Contame más. Bueno, el doctor tiene varios métodos. Un método, hay que hacer una lista de buenos pensamientos y de cosas lindas que a uno le gustan para olvidarse de la chica. Hay que hacer una lista. Eso se llama interrupción del pensamiento. Entonces, uno hace una lista con escenas y placeres, pensamientos positivos, cosas lindas que podemos pensar que no tengan nada que ver con esa chica que uno quiere olvidar. Me gusta mucho. Y por ejemplo, yo cuando pienso en cosas lindas, pienso en una picadita, salame, queso, aceituna, cinzano con fernet. Eso es un lindo pensamiento. Pero claro, está muy bien. Escuchar una linda canción. Claro, está muy bien. Muy bien. Ir a los bares de flores a tomar algo, acá hay lindos bares. Muy bien. Salir con los amigos. Un buen puchero, una buena comida. Muy bien. Esos son pensamientos positivos para olvidarse de esa chica. Rodolfo, me parece que vos vas para el pozo. Está muy agrandado. ¿Y cuál es el cabezal? Este es el cabezal de la imagen. ¿Y para limpiarlo? Ah, Carilina me dijiste alcohol. Sí, Carilina alcohol. Este es el de sincronismo y este es el de sonido. Esta es la Carilina, igual hay otra, tengo otra si querés más nueva. ¿Querés más nueva? No, lo mismo, no, no, no. Tengo otro, tengo todo un paquete de Carilina. ¿Para qué? Hay gente que puede hacer 7 cosas, boludo, bien, más o menos bien. Y otra que ninguna, boludo. Yo ninguna. No sé hacer nada, loco. Yo sabía andar en bicicleta. Que grabo. Eso era muy bueno. No sé. No sé hacer nada, loco. Sí, sí, yo vivía en Paternal o en Villa del Parque, no me acuerdo. Sí, en Paternal. Es probable que en Paternal. Sí, me acuerdo, qué lindo show que vieron. Sí, fue una buena época. Yo me acuerdo que estaba, hablando de Art, estaba el Agua Fuerte, el Agua Fuerte que habla de que la, donde estaba Dijule, era la calle Adolfo Alcina. Sí. Y en una de las Agua Fuerte, dice que es la calle más lúgubre y triste de la ciudad. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Y funcionaba, porque ese lugar, te acordás, era toda porla. Sí. Era una porla. Bueno. Cemento también era medio así. Sí. No, 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 pero esto era una porla, pero esto era una porla, parece con revoque nomás, sin pintura, nada. Cemento. Bueno, tenía revoque, no había revoque ahí. Pobreo, pobreo, marcha, va. Ahí me da. Pasemos. Si, no hablemos de eso. No. No, eso va a estar. No, estamos hablando de nosotros, boludo. Estamos hablando de nosotros. Mirá, boludo, fíjate que es, este. Estás hablando de eso yo, ¿no? Sí, mucho más. Cosa que ya es decir bastante. Yo te quería mostrar, viste la primera tapa de los Smiths, viste como es que está George de Alessandro. El es puto, por eso, porque Morrissey es un grosso. Claro, pero es una otra. Pero maricón, puso, así como si yo haga un disco y ponga una mina en pelota. Es verdad. Es lo mismo. Esto no es como George de Alessandro. Claro, él hizo un disco y pone un chabón. Claro, igual esta imagen está lejos de la homosexualidad. Mirá como era con la gusata que tenés, está lejos de la homosexualidad. Ahora, si traerías un chico, qué sé yo, por ejemplo. Claro. Un teenager y yo, sí, dos putos. Por milicos, por milicos. Esta es comunicación. Esta es nada de comunicación. Esta dura militar. Está el espíritu de mi era flotando en estas cuadras. Y es esa cosa siniestra, loca. Eh, loco. Yo sé lo que está en un ternado, que te invitan en un parto oscuro y que te invitan en una insección de matalocos. Todavía es un ternado en un parto oscuro, boludo. No, vas a tomar una insección de matalocos. No quiero figurar. No quiero figurar. Soft Cell le dije, este. Soft Cell. Ah, ¿te gusta Soft Cell? Ay, no. Qué grande. El otro me lo digo, Jorge. Yo tengo None, no te caes, ¿vale? Y el otro que sigue, este, el rojo. Sí. Es H2. Cierto. 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 Es un toque. Pasa un poquito el video, un poco de burla. No, no, no. Sí, filmaron algo hermoso, Martín. ¡Uhh! ¡Fernoso! ¡La barbatura! ¡Hermoso! ¡La destrucción! La destrucción. La destrucción. No, no, no. Ahí me asustaba, viste. Y me sentaba. Y después un momento lo veía. Así estuve un montón y dije, no, muy que bajón. Fue un bajón. Pero había una cosa muy rara que era como unos... Así entre los edificios salían unos puntos de luz, viste. Unos puntos así y se iban. En el aire, ¿no? Sí. Se iban. Y yo me los quedaba mirando, viste, y decía, no, estoy re loco, estoy re loco. Y me los quedaba mirando, me los quedaba mirando y decía, no, soy yo, ¿no? No existe. Era así el día, tremendo. Yo soy el primero de enero a las 10 de la mañana. Claro, no, no. Claro. Y de golpe, si es que vi, empecé a seguir uno y todo el tiempo temiendo que desaparezca, viste, cuando te pasa eso, decís, soy por ahí, desaparece. No quiero que se vayan, ¿verdad? El asno. El asno. Y de golpe un montón de palomas lo empezaron a perseguir, boludo. Se empezaron a agitar así alrededor. Sí. Era verdad, boludo, existía, era algo, no sé qué era, pero... Los palomas lo querían agarrar, viste, no podían, le hacían como... Las palomas sí las veías. Las palomas sí las veías. Las palomas parecían, parecidas, eran... Eran palomas, sí. Eran palomas, sí. El tipo de palomas. Palomas de acero. No quiero sonar informado de nada por el estilo, pero para mí el interzonal tiene que ver con eso de la moral y el control y la culpa y... 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 y, ¡y! y los deseos y todo eso se confunde y es todo gris, es todo gris, no sabes hacia donde en realidad va, o porque estamos acá, ahora reunidos, a mi tiene que ver con una especie de disfrute de la interzona, ese lugar, ese momento gris, esa existencia gris, o sea que hay un montón de cosas, que no lo deja ser ni rojo ni blanco, ni binario, o sea, no somos buenos, no somos chicos buenos, pero a su vez, o sea, tenemos bondad, queremos a la gente que nos acompañe, en realidad tenemos discordia por debajo, a ese punto, o sea, está buenísimo eso, y Morris al desnudar una situación quizás, o sea, muy baja, rock and roll es igual casi a veces a bajos instintos quizás, y desnudar, o sea, algo por, por rencor, o sea, eso para mi me parece un bajón, y es ahí donde yo digo que no es lo mismo, a Lurriga haciendo berrinos, claramente, después de haber tenido un éxito, que sufriéndolo, ¿me entendés? como algo así, como algo así, ¿me viste vomitar? no, 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 eso no, no lo agrade, bueno, la próxima vez lo hacemos che, Lurriga, ¿por qué te vas a matar por mí? no, no, no quiero, ¿por qué? no hagas eso, no, no, está mal, no, tenés que matarte, la vida es muy linda si, si, si hola, ¿sí? qué sería de todo esto si el teléfono que prometió sonar, sonara y si hubiera un scoring, cuántos puntos perdería el que habla por hablar las preguntas caen cuando cae la tarde y desde el furgón de la chanchita se ven todo el chaperío de Villa Albertina naranja transformándose en la décima maravilla del mundo sin llamar la atención de nadie ahora bien, a los costados de la vía, las cosas no pasan desapercibidas, mis amigos no pasan desapercibidas igual que las buenas intenciones en las primeras horas del día hola, ¿qué tal? ¿jud momentvismo de tiempo? eh, te queremos hacer un reportaje lo que haces es a estas altas horas de la noche cerca de Chacarita ¿qué haces? esperamos el colectivo esperamos el colectivo no es cosa tan simple nosotros estamos haciendo nada en este momento vos estás, vas a tu casa es muy brilloso Nosotros estamos completamente al pedo, no sabemos qué hacer con nuestras vidas y por eso filmamos. Y por eso acá el amigo está haciendo una película sobre nuestra inutilidad de las vidas. When I feel it, when I feel it, when I feel it, when I feel it. Marcillo, qué sé. Hola, qué tal, cómo andas, cómo te va. Encantado, cómo andas, tanto tiempo. ¿Qué andas haciendo por acá por Chacarita? Sí, bueno, la cerré por la única que está abierta. Escuchame. Acá en la cosquetería esta, pará, pará. ¿En la cosquetería esta? Sí me acabo de mostrar. ¿En la cosquetería esta? Venís a ver a... ¿En la cosquetería esta? Venís a ver a... Che, escuchame. No, no son putas. No, no son putas. No, no son putas. Sí, escuchame. En la santa, acá. Yo quiero garchar. Está abierto. Tratá de ser coherente. No van a echar la mierda ni siquiera vamos a comer una porción. Ah, bueno, bueno. Yo trato de ser coherente, pero yo quiero garchar. Además, yo quiero coger. Ya. Pero a esta hora... Ovo alical, dios de sal, antimuerte, vacuna diaria de los descarriados. Como la madre antigua, su infinita prole, cuentas las botellas vacías. Los caídos, los imbéciles de siempre. Buscas en los rencores, en los senos de Pupé. En la bisectriz rancia que pare la luna en sus lentas retiradas. Soy un cachorro político. Soy un cachorro político. Por treinta dineros, hoy vendí mi corazón. Falange de ángeles en el infierno, hepático, biliar, apátrida. Hay una cosa llamada gracia y tú la tienes, oh, Redentor. Resucitador, perdona vidas. Llenas mi galera de símbolos y acometo la hermenéutica con un puñal de utilería, un informe psiquiátrico y un dado de plastilina. Oh, todopoderoso alical, Dios en polvo y marimba, aplaca esta maldita ansiedad que el sueño empaña. Alarde, osadía, conjetura de los santos demonios. Modo de vivir, modus operandi, en la noche cruel y estúpida y genial. Todo mezcladito en ese guiso del río revuelto sin ganancia. Seremos un tibio recuerdo en la filigrana del mantel donde se posa una mosca curiosa y asesina. Almas vibrantes en la retórica del vacito. Dios alical, intercede entre nuestro borracho corazón y la querida providencia. Cuando el cielo está derrumbándose, danos paz y sosiego en el bajón, en la resaca, en las arenas del tobogán. Amén. Lo voy a llamar a Belén para que me dé el número de Sebastián Sasek. Que Sebastián Sasek me dé el número de Ignacio y que Ignacio me dé el número de Facundo y que Facundo me dé el número de Toto. Eso es todo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. La matemática nunca falla. Va, después está la cosa periódica 0333333333 y chao Una vez me quedé esperando el pasado Y otra vez me encontré ese que había buscado Una vez yo sentí que no me tenía atado Aunque pude seguir, siempre estuve atrapado Sigo teniendo el camino Una vez yo creí que sé que habías hablado No pude resistir, ya te había escuchado Y es que al menos queda mi respiración Se ha partido en partes mi corazón Y en que al menos queda mi respiración Se ha partido en partes mi corazón Esa cascarita que nos gusta tanto, que es todo esto Acá evidentemente se me está enfriando muy rápidamente el pobre Capón ¿Por qué? ¿Por qué Capón? ¿Qué tiene nombre? El frío El frío ¿Qué puso el nombre de Capón? No, Capón boludo es como que digas Cordero, Chivito, Capón No, bueno, no es su poder No, pero boludo no es el nombre No es que llama Juancito el bicho ¿Qué le puso nombre? Capón, Cordero, Chivito Eso, eso lo que estoy diciendo Es un cordero patagónico Bueno, pero eso que digo Capón es la especie Pero Capón se llama Que le puso el nombre No, no se llama Capón, boludo Mirá, mirá, mirá El infierno, el infierno Es el infierno eso ¡Bolito! ¡Eh! ¡Más mejor! ¡Eh! ¡Está bueno! ¡Bien! ¡Tango, boludo! ¡Cero! ¡Qué linda chamaca! ¡Ah! ¿Y ella? ¿Se soro? Sí. El ropa se vea como... ¿Qué conté? ¿Y qué conté? ¿Cuándo convencí recién a bailar? ¡Ah, la guitarra! De repente comenzamos a bailar en los calcitos Así más o menos pudimos bailar Escuchá, escuchá 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 Eh, ya me estoy sacando la camisa La rita es simpatía ¿Qué? Y ahora mi nena sabe bailar Lo enseñó Mirá, mirá Mirá, mirá como la guitarra está con ese ¡Ándale, Roby! ¡Ándale, ándale! ¿Escuchá, o no? Es más zombie, que la mierda Es más zombie ¡Miejo! ¡Ándale, Roby! Luz y oscuridad Llego, entro Prendo la luz de la cocina Y sorprendo a las hormigas coloradas Puliendo los platos Y cargando todos los restos de comida No me molestan Pero mentalmente las advierto sobre la superpoblación Hasta ahora el ecosistema se mantiene Sin embargo, si consigo trabajo Comeré más Vendrán amigos y mujeres Habrá más restos Ustedes crecerán Y tendré que echar insecticida Sólo esta pobreza Puede mantenernos Delicadamente unidos Estamos de un bar copado No queríamos tomar O sea, queríamos tomar un whisky Pero no un bar copado No, y en un Unas pizzerías O en una confitería Ahí no O más que en realidad Esos lugares que cuando no hayan mujeres Vos querés que en algún momento Alguna va a entrar No entró ninguna durante toda la noche Pero el lugar estaba bueno Un chuperío, queríamos Un chuperío Chuperío se llama eso No, se llama buena onda Porque es la buena onda No, se llama buena onda Ok, lo voy a probar Pero boludo Es lo mismo que Que espere que a las 4 y media de la mañana La barceloneta Entra una mina que Digo, wow Si entro una así Disparale porque Tiene manija Y hay varias, te digo, eh Bien, viste Bueno, mucho espacio Mucho todo más Somos más jóvenes Como pueblo, digo Como sociedad Nos pusimos re... Nos pusimos sociológicos Pasemos a la sortea Bueno, cuente lo que pasa Bueno, estamos, tenemos... Y nosotros tratamos de que la gente se vuelva loca, ¿no? Nosotros tratamos de que la gente se vuelva loca, ¿no? Nosotros estamos un poco locos los dos Y por eso somos... Yo no trato de que nadie se vuelva loco Como los dos estamos juntos, no sé Yo sí, yo quiero que se vuelvan todos locos Yo no La gente acuerda o no... No, qué sé yo, a mí no me importan mucho los demás Me cae bien que me cae bien y que se vuelva loco no es... Los problemas de cada uno, no sé No hay que errar el tiro Queda una sola bala Apretar bien el arma contra el hombro Contener la respiración Hasta que el universo todo se detenga Sólo un ojo sobrevive Y el miedo es la bestia que galopa hacia nosotros La mano tiembla apenas La salud está crispada Sólo falta disparar Sólo basta disparar Breve vida feliz Breve muerte feliz No está ni viva ni muerta Es como un veneno que forma de quesito No la veo ni viva ni... Y acá, por ejemplo, me fijé acá ¿Viste? Sí Porque debería ser un refugio este No, esto son lámparas Que les ague, ¿no? O sea, llorás capaz por ahí Podríamos tapar eso, ¿no? Podría tapar Yo no vi llorar por mujeres a él Él me ha visto llorar a mí por hombres Pero no por uno, por cuatro Yo no le vi llorar por una Por cuatro ¿Entendés? Un mini moon Por ahora eso Pero después podemos Conectarse en una colmena Una barredora túnel Un flower Un titanium Un par de cañones robóticos No hay nada fijo en la fugitiva vida Ni dolor infinito Ni eterna alegría Ni permanente impresión Ni entusiasmo verdadero Todo se disuelve en el torrente de los años Los minutos Los átomos innumerables de pequeñas cosas Fragmentos de cada una de nuestras acciones Son los gusanos roedores Que devastan Todo lo que hay de grande Y de atrevido Pero entonces lo que digo Pensalo en la nación Escuchá entonces El gnosticismo Las Islas Malvinas Y a veces es la misma persona La que trata de hacer eso No se lo puede echar Hoy por ejemplo veía la tele No se puede Y veo un informe de que No se puede No, no se puede De que por ejemplo No se puede echar Descubrieron una nueva medicina O un nuevo estudio No, no se puede echar No se puede echar Se puede reclamar Y vos en un momento Te pasas a pensar Y decís Yo creo que Esto es a propósito Lo que tiene de ¿No? Lo que tiene de Lo que tiene de Todo es tan ridículo Ya Si, lo que pasa es a propósito Me parece que ya A esta altura Ya Ya ¿Dónde mierda esta Esta salida de mierda Hay que caerle Ella es una mujer joven Que cabalga por un bosque El caballo se detiene En un arroyo A beber Él recibe una llamada telefónica De una mujer Que ella no conoce Ella levanta el tubo Él tiene una cita con otra Ella lo llama por la noche Muy tarde Y él no está en casa Ella lo llama Y él le responde Que no es un buen momento Para hablar Lo imagina Teniendo una relación sexual Con otra mujer Él se enamora De otra mujer Muy bien Pues Llega El caballo Mi El caballo El caballo Lo que sigue Escuchame una cosa, ¿y hay alguna noticia de Di Domenico? Mis amigos me ayudaron otra vez. Siempre. Ahora, convengamos una cosa. Mis amigos me ayudaron, es una frase grande. Sí. Que no le causa, digamos, es casi una metáfora. Sí. No sé si cabe la expresión. Es casi algo onírico. Sí, lúdico diría yo, más que onírico. ¿No? Es como seguir pateando los charquitos de agua, ¿no? Hay un gag de un chabón uruguayo que dice, hice varios másteres en juegos de mesas. Aproveé ajedrez con notas sobresalientes, aprove damas y de boludo, de boludo. Claro. Y ahí viene, mirá, la reina de Santero. Ocho agujas me metieron. ¿No? 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 ¿No ¡Gracias! 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 Tuve grandes momentos muy altos. Tuve grandes momentos muy bajos. Vendí todo lo que pude vender. Me robaron lo que no pude tener, me lo robaron. Lo demás no me lo guardé. Mis amigos me ayudaron otra vez. ¡No! No vivo del rock. El rock vive de mí. El amor que me diste no recibiste. Y cuando me viste dijiste fuiste. Cuando te perdí, perdí, perdí y me perdí. Me diste vuelta y nada cayó. De tanto recomponerme, me destruí. Me inspiraron tus defectos. Me hicieron perfecto. No, no vivo del rock. El rock vive de mí. Mi tía habla en poesía. Sí. Habla en poesía. Sí. La otra vez, por ejemplo, andé a vender mi casa en Balcarce. Mi hija le dijo, ¿querés un té? Y ella le dijo, no. Porque tengo veneno en las manos. Y le dijo... ¿Cómo vener? ¿Cómo? ¿Cómo tenés veneno en las manos? No, no. Le dijo... Pero por ahí es porque estabas dormida y te despertaste. Por ahí estabas soñando. Y yo le dije, ¿pero cómo, tía? ¿Tenés veneno en las manos? Me dijo, sí, tengo veneno en las manos. Se han escapado todos los conejos. Sí. Si la cámara se pusiera en pedo sería otra cosa. Claro. Cuando la cámara se pone en pedo... Si la cámara se pone en pedo está bueno. Salía todo mejor, sí. Pasamos más amigos. Amigosos. Todo empieza en espejos. Se refleja en la conciencia. Y empieza el calor. Y empieza el calor. Soy insoportable. Borracho y elegante. Soy la pinta de escabio y de locos. Escabio y de locos. O sea, funciona en dos. Dos, dos, dos. Tiraba en la cama y daba vueltas. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 ¿Para qué momento? No te vas a dar la pelotura No te vas a dar la vuelta No te vas a dar la pelotura No te vas a dar la pelotura No te vas a dar la pelotura Te vas a morir a hogar Joder puta Ya como que desapareció Porque el comer comió Yo la vi ahí que estaba con un pan Y estaba jugando con un pan Y me miró Y era como que tenía cierta la ternura Me parece que está todo bien De repente en un momento Pero cuando llega el momento de cortarte la cabeza Te van a pasar toda la factura Todos saben que se viene el carro Y nunca tenés frío Y nunca te callas la boca Porque ser estúpido es gratis Porque todo lo feo alimenta Porque todo lo hermoso No cansa y desgasta Yo soy bolichero viejo Si prendes todas las luces Que están colgadas en el techo de mi disco Cuando la pista está vacía Entonces La gente se sentirá sola Mirarán los recoecos Alguien tirado en el piso durmiendo Algunos vasos vacíos de la noche anterior Alguna moneda de un peso Brillando en las inmediaciones de la barra Y nadie besándose Así que vos Dale con el flash Más tarde prende el halidoscópico Luego el cañón robótico Pero siempre el flash Mucho flash 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 Y flash Que la gente no entienda nada Y consuma Kara otics Pra ir Pra ir Ver O sea, el tema principal es el tema del alma, porque digamos, voy a citar a Rubén Blades, hay una canción hermosa de Rubén Blades, el poeta y cantante, que dice Y las cuentas del alma nunca se terminan de pagar, o sea, las cuentas del alma nunca se terminan de pagar. O sea, uno puede hacer un montón de cosas en la vida con el físico, con el cuerpo, puede forjar fortunas, puede forjar belleza, puede forjar caminatas infinitas, puede forjar un montón de cosas con el cuerpo, uno puede hacer cosas, puede hacer una mesa, puede hacer una silla, puede hacer edificios, puede hacer ciudades, pero digamos, con el cuerpo, con un martillo, pero digamos, con el alma, ¿qué hace uno con el alma? O sea, con el alma, lo que se manifiesta del alma es re groso, ¿entendés? Entonces, con el alma uno puede hacer determinadas cosas que son limitadas, o sea, uno con el cuerpo, el cuerpo es infinito, ¿no? Puede hacer un montón de cosas uno con el cuerpo, pero con el alma, el alma es algo muy precioso, y uno con el alma puede mandar cosas para acá, para allá, pero que se notan, o sea, el alma resplandece, cada movimiento del alma va acompañado con una luz, va acompañado con una luz intensa, y esa luz se ve, se ve, el otro lo ve, el otro, porque lo que define el accionar del alma es el otro, o sea, uno no determina los movimientos del alma, el otro los determina, el otro los ve, o sea, el alma no es el narciso, digo, mi alma va a hacer determinada cosa, el otro ve en el movimiento del alma, el otro, la persona que está con vos, que puede ser tu novia, puede ser un amigo, puede ser tu mamá, puede ser el mundo, pero digamos, eso resplandece, eso es una luz, el otro ve, uno lo manda, uno lo manda, y el registro de lo que vos mandas, siempre lo tiene el otro, siempre. Es así. Es así. Gracias. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video